Tengo un problema con estas técnicas de productividad, como puede ser el método Pomodoro o cualquier otra técnica para intentar ser productivo, ¿vale? Que rija tu tiempo o que establezca tu tiempo de una forma rígida, ¿no? Con periodos de trabajo y periodos de pausa y descanso. Y este es mi problema con estas técnicas. Esas técnicas están muy bien para forzarte a empezar a trabajar, pero no están bien para forzarte a dejar de trabajar. Me explico. A mí muchas veces me pasa en las cuales me cuesta mucho empezar a trabajar, pero en esos casos la técnica Pomodoro no es realmente lo que me ayuda. No es forzarme con un reloj a decir, es la hora de trabajar. Es coger y decir, voy a empezar a trabajar 30 segundos, un minuto, dos minutos, cinco minutos y paro y ya está. Son cinco minutos, no es nada. Y por inercia sigo trabajando. Esto es una técnica que ya más o menos conocemos todos, ¿no? Sin embargo, hay otro problema y es el hecho de que una vez empezar a trabajar, en muchos casos, si utilizo una técnica rígida de tiempo y me toca hacer una pausa, no quiero hacer esa pausa porque me desconcentro, estoy absorto de mi proyecto, de mi estudio, lo que sea, estoy siendo eficiente y no necesito parar en ese momento. Entonces, creo que hay dos formas en las cuales se puede ser mucho más eficiente. Una de ellas es no necesariamente hacer periodos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso o 50 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso, sino intentar hacer periodos más laxos. Más laxos en los cuales yo digo, tengo que trabajar 8 horas y en esas 8 horas voy a tener 2 horas de pausa o 1 hora de pausa o media hora de pausa, según lo que esté haciendo, o 4 horas de pausa, según lo que esté haciendo. Pero me las puedo distribuir como quiera, ¿vale? Y si ya las he usado, no puedo seguir utilizándolas, ¿vale? Y punto, y tengo que seguir hasta que acabe, aunque el resultado no sea el mejor. Y a partir de ahí sabré distribuirme mejor el tiempo. Y esto es algo que, por ejemplo, yo he hecho con mi canal de YouTube. Como tengo que grabar vídeos, en lugar de estar grabando media hora para 10 minutos, ¿vale? Digo, yo tengo que grabar 16 vídeos, el plazo estimado de tiempo para hacerlo son 8 horas, tengo media hora de pausa, máximo una hora de pausa entre medias, según como lo vea realmente que lo necesito. Pero no puedo cogerme más de media hora a la vez y no puedo cogerme más de una hora en total. Y punto. Y a partir de ahí, las primeras veces, pues era un poco un desastre y acababa de grabar muy cansado. Pero poco a poco vas descubriendo mejor cómo distribuirte el tiempo para realmente tener la cantidad de pausa que necesitas en el mejor momento, ¿vale? En el momento en el que más lo necesitas y más te ayuda a recuperarte. Y no pasa nada. Es una técnica de ensayo y error, pero poco a poco se va aprendiendo y se va mejorando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y la segunda opción es no tener un horario en absoluto y simplemente parar cuando sientes realmente que lo necesitas hasta que sientes que puedes seguir. Pero esto sí que es cierto que tiene el problema de que puedes relajarte durante demasiado tiempo porque piensas, no, puedo descansar un poco más todavía, aún estoy del todo al máximo y requiere cierto autoconocimiento para empezar. Para empezar, perdón. Y en segundo lugar requiere también cierta disciplina. Entonces, para gente un poco más avanzada, creo que esta técnica es superior y es la que yo utilizo personalmente no al grabar, sino al estar trabajando, por ejemplo, en mi negocio, ¿vale? Porque yo sé que el negocio solamente lo puedo hacer yo y que es obligatorio porque me da dinero sí o sí. Mientras que este proyecto, este canal de YouTube es un poquito más relajado, es un poquito más por gusto, ¿vale? No da tanto dinero y, por lo tanto, si no me forzara, me costaría más ponerme a ello, ¿vale? Entonces, creo que tienes que ser un poquito realista y pararte a valorar un poco cómo de autorresponsable eres, a cierto punto, con qué cosas, a partir de ahí utilizar un sistema u otro, ¿vale? Y puedes utilizar la técnica Pomodoro o cualquier otra técnica de productividad si te sirven, pero en mi opinión son bastante deficientes y prefiero la primera técnica, ¿vale? La técnica de tener cierto tiempo, flexible, pero máximo de descanso en un horario de trabajo. Si considero que no voy a tener la disciplina para ser realmente realista y congruente y serio con mis tiempos de descanso, si no los tengo medidos y si creo que voy a poder ser todo eso, tener tiempos de descanso y trabajo un poco más laxos, en cuyo caso ya sí que estamos forzando la máquina al máximo de periodo de trabajo o periodo de descanso, ¿vale? Esto es especialmente particular cuando algo es importante, necesario y depende de ti. Es decir, nadie más lo puede hacer por ti. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.